Esto es la noticia del día. Abanca descarta la integración del Iberbank en lo inmediato. Así lo ha señalado el presidente de la entidad gallega, Juan Carlos Escotet, en un encuentro informativo celebrado en Mérida, en el que ha matizado que pese a esta situación, 2020 será un año de retos importantes con notables integraciones. El próximo año será un año de retos importantes para el sector, dado los bajos tipos de interés y la contracción de márgenes que estamos teniendo en la industria. Y eso, naturalmente, debe dar espacio para nuevas integraciones a las que, obviamente, estamos atentos, por supuesto, evaluando que sean realmente complementarias, eficientes y que generen valor para nuestros clientes y acciones. Escotet ha presentado el banco en Extremadura tras la reciente integración en el Grupo Abanca del Banco CaixaGeral con amplia presencia en esta comunidad autónoma. Esta incorporación se suma a la adquisición del Popular Servicio Financiero y Deutzbank en Portugal, con las que Abanca mantiene su estrategia por el crecimiento inorgánico de la entidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!